Los voy a presentar y ustedes pueden contribuir en sus biografías. ¿Estamos de acuerdo? Espectacular. Muy bien. Bueno, primero arranco con Adrián. Adrián es conferencista, consultor, tiene un máster en marketing digital, UX, analítica y es CEO en agencia Laika. ¿Es todo esto, Adrián? Sí, muchas cosas más, pero eso resumen. La carrera. Y amigo de Pablo. Amigo de Pablo. Y ahora van a debatir. Muy bien. Bueno, Pablo, te toca a vos. ¿Estás preparado? Adelante. Bueno, de Pablo tengo. Pablo es argentino, radicado en Bogotá, Colombia, con mucha experiencia en lo que es marketing digital y negocios en internet, con más de 10 años de desarrollo profesional en la planificación y ejecución de estrategias en canales digitales y sociales. ¿Es cierto? Espectacular. Ahí vamos, aprendiendo todos los días un poquito más. Bueno, muy bien. Bueno, por ahora vamos bien. No mentí en nada. Dije todo lo que son. Bueno, no todo, pero aunque sea una parte. Y faltó que cocina pizza es riquísima. ¿Ah, sí? Así dice. ¿Y te ha cebado unos mates o no? No, no. A mates no llegamos. No. No, mates no llegamos. No me aceptó. Pisa y vino. Te aceptó los mates. Bueno, Adrián, la próxima. Ya sabés, te faltan unos ricos mates argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, chicos, empezamos. ¿Les parece? Empezamos con este debate. Son, ya les dije, son el broche de oro. Todo el mundo estaba esperando esta charla. Qué vueltacular. Bueno, esto va a funcionar así, chicos. Yo les hago una pregunta y vamos, el que quiere puede comenzar a contestar. Y ya les dije, si opinan igual, si opinan distinto, es válido. La primera pregunta, el primer disparador de este debate es, vamos de lleno, vamos directo. Yo quiero saber, ¿es factible realmente? ¿Les ha pasado? ¿Existe vender a través de las redes sociales? ¿O simplemente sirven para colaborar en el proceso de decisión de compra? Adri, ¿cómo hacemos? ¿Empezás? ¿Empiezo? Te voy a irme, por favor. Bueno, les doy mi humilde opinión. Como siempre digo, que es una opinión más que suma. Que no quiere decir que sea algo tallado a piedra, quiere decir que no es la última gran verdad. De alguna manera yo creo que lo que es el trabajo en social media, el trabajo en los canales sociales, tiene que ayudar al negocio. O sea, más allá de que si podemos hacer la venta directa o no, yo creo que todo lo que hacemos en social media, o que estamos invirtiendo tiempo, o dinero, o equipo, tiene que apoyar al negocio. Lo primero que tenemos que entender es cuáles son nuestros objetivos de negocio, ¿no? Al momento de hacer social media. Si es un tema de posicionamiento, si es un tema de promoción, si es un tema de tráfico a la tienda web, a la tienda física, o porque no es un tema de tráfico de venta directa, disculpen. Yo creo que definitivamente social media puede ayudar a una venta directa. Que no quiere decir que es lo único en lo que puede ayudar. Me parece que social media puede ayudar en todas las etapas de un funnel, ¿no? Si pensamos en un embudo de conversión, donde en la parte superior de este embudo está la gente que no nos conoce, y en la parte baja de este embudo están nuestros clientes que ya nos compraron, yo creo que social media definitivamente puede ayudar a todo el embudo. Inclusive a lo que pasa después que nos compran, porque social media es muy bueno para la parte de atención al cliente. El tema es que social media te puede ayudar más o menos a vender, o sea, a una venta directa, dependiendo de cómo nosotros vendamos. No es lo mismo si hacemos una tienda virtual, donde obviamente yo puedo muy fácilmente llevar tráfico a mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, a la tienda, al e-commerce. Y es muy diferente cuando soy una empresa de consumo masivo. Yo tengo cientos de miles de puntos de ventas distribuidos en una ciudad o en un país. Pero tal vez si social media va a ayudar mucho más en una construcción, en una parte más superior del funnel, a un tema de conocimiento, de visibilidad, y ya después la magia de la venta se da en el punto de venta. Por eso es muy importante entender cuál es nuestro objetivo, cómo vendemos, o sea, cuál es el punto donde se da la transacción. Y de alguna manera tratar de hacer que social media ayude a todo ese proceso, a todas las etapas del funnel. Si lo que estamos haciendo en canales sociales no ayuda al negocio, o sea, no ayuda a lo que estamos haciendo dentro de la compañía, ¿algo mal estamos haciendo? O de alguna manera la estrategia la tenemos que cambiar. No sé cómo lo veas, Adri. Sí, es algo que, bueno, primero que nada siempre el cliente que entra a social media viene con esa expectativa de, ok, ¿cuánto voy a vender? Porque voy a invertir, no sé, X cantidad. Y está esperando un retorno, ¿no? Siempre como la fórmula que hay en los medios tradicionales, está esperando que algo pase, ¿no? Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pablo, y quizás agregar un poco en cuanto a la experiencia que me toca vivir con los clientes y con diferentes categorías de la industria, de diferentes industrias, incluso. Yo considero que social media es parte de la construcción de la comunicación, que existe en varios canales, en canales tradicionales como social media, que para mí lo veo como el más importante de los canales que hay, porque hay muchos habitantes en diferentes redes sociales. ¿Es que es factible a través de enero? Claro, o sea, sí, pero quizás en países donde el e-commerce se ha desarrollado más. En Ecuador todavía no está tan desarrollado por varios motivos, pero bueno. Parte de la publicidad que se hace en redes sociales, que yo más bien le digo, no hagamos publicidad, sino hagamos comunidad. Creemos comunidad porque esa comunidad automáticamente te va a retornar esto que es una acción. Primero fijarte en eso para después estar atento al feedback y, bueno, ver cómo recuperas eso. Participa sobre todo en el embudo de la venta, en el e-word marketing, o sea, está en todos lados. O sea, creo que atraer a esos posibles compradores que están viviendo en social media, están todo el tiempo allá, sí, yo considero que sí, que colabora dependiendo de cada canal, dependiendo de cada marca, porque hay marcas que no es factible, pero además que sí son un poco más sociables, o que pueden ser más sociables en internet, que van a lograr, obviamente, que entrar a ese espacio del consumidor. Hace poco había una marca de vidas gaseosas, que no voy a decir el nombre, que está perdiendo el terreno porque los pelados ahora quieren tomar otra marca, que no es tan conocida. Entonces, ¿y dónde ellos enfocan su comunidad? En redes sociales, porque es donde más lo van a hacer, porque, por así decirlo, los pelados de ahora no están consumiendo radio ni televisión como nosotros lo hacíamos antes. Entonces, evolucionó. Bueno, entonces, ¿a dónde voy a partir? Mi punto de partida va a ser redes sociales. Entonces, eso me va a dar, obviamente, una... Dijo, hay muchas cosas de las que dijo Pablo. Muy bien. Sí, sí, iba a ser muy redundante si explicaba lo mismo, pero básicamente por ahí va todo. Bueno, muy bien, ¿sabes lo que podemos hacer ahora? La próxima arrancás respondiendo vos, Adrián, y le toca a Pablo la segunda parte. Ok. Muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchos, muchas marcas, muchas personas hablan de las redes sociales como el método infalible o el canal para humanizar una marca. ¿Cómo ves esto? Bueno, sí, o sea, realmente las redes sociales llegaron para humanizar las marcas. O sea, creo que convirtió esa forma de darle poder al usuario para que tú puedas quejar, por ejemplo, o puedas pedir algo, puedas hacer una sugerencia. O sea, creo que eso ha hecho que los humanos, los seres humanos, tengamos un poder sobre las marcas. Y básicamente el tema de las marcas se pasó, el poder se pasó ya no al gerente o al jefe, sino a la comunidad. Una comunidad te puede hacer crecer como te puede destruir por un error, por una coma, por un tilde, por una foto mal subida, por una provocación de un tweet, de un post. Puedes destruir quizás una comunicación que has creado. No una marca, no considero que puede destruir, por ejemplo, una marca. Pero sí, yo considero que muchas marcas se han humanizado, que tú le puedes hablar, que ves como hablan, que muchas marcas incluso no solamente se humanizaron, sino que se personalizaron. Que es, yo hablo así, mi voz de marca va a ser seria, va a ser colegial, coloquial, va a ser, no sé, infantil, no sé. O voy a ser cierto tipo de persona dependiendo de qué me pregunten o de a dónde voy. O sea, entonces se establecen ciertas estructuras para poder, con las empresas más grandes, para poder responder de una forma. En sí, lo que estamos haciendo ahora es eso, ¿no? Es que si los habitantes son humanos dentro de, por ejemplo, Facebook, y una marca empieza a hablar como un robot o como una marca, no va a tener la empatía que necesita la marca o quizás la que está buscando el usuario. Así que, o sea, que sí, o sea, para mí cambió por completo el tema de las marcas y en sí la publicidad del mundo. O sea, y ahorita el que no se concentra o por lo menos no hace la marca más humana, básicamente se ve aburrida. Se ve como que no tiene un valor agregado de conversación. Eso es lo que pienso. Sí, yo coincido con vos, Adrián. El problema es que, a ver, sí, los canales sociales son un medio excelente para humanizar. Las empresas deberían humanizar o hacer una comunicación diferente, como bien decís. Pero yo creo que ha pasado poco. O sea, ha pasado poco. Lo que uno ve hoy en día es que las empresas hacen el mismo tipo de publicidad, promocional, comercial, descuento dos por uno. Pero ahora, en vez de hacerlo en los medios tradicionales, entre comillas, o masivos, entre comillas, lo hacen en los canales sociales. Uno entra al 90% de los canales sociales de una compañía, de las empresas de Latinoamérica y del mundo. Y todo lo que publican es publicidad, publicidad, promoción, 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 descuento. Mi producto, mi producto, mi empresa, mi empresa. Entonces, sí, debería haber cambiado, pero no cambió tanto. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto del auge de social media, la web 2.0, hace poco más de, hace unos 10 años más o menos. Y a mí me, o sea, la gran promesa, o lo que yo leía, era que, bueno, la web 2.0 era una comunicación diferente, unidireccional, había un ida y vuelta. Esto era como, no solamente hablaba la empresa, sino que hablaban todos, había un ida y vuelta con el consumidor. Y eso poco ha pasado, en primer lugar, por el tipo de contenido que se publica. O sea, las empresas tienen que empezar a publicar menos contenido egocéntrico, menos contenido vanidoso, menos contenido que solamente le interesa a la empresa, y publicar cosas interesantes para su audiencia. Y, en segundo lugar, que haya más ida y vuelta. Uno ve mala atención al cliente en canales sociales. Uno ve que contactamos por Twitter y te piden que llames por teléfono. Uno ve muros de Facebook que no dejan escribir críticas. Uno ve empresas que eliminan comentarios. Entonces, eso de marcas humanizadas, o de bidireccionalidad, o de 2.0, no tiene nada. La verdad que todavía, sí, la promesa de valor era que se podía humanizar, pero son pocas las empresas que lo han logrado. O, por lo menos, esa es mi humilde opinión, ¿no? Me gusta, muy bien. Sí, pero... Me voy metiendo un poquito de picante. Muy bien, muy bien. Sí, definitivamente las marcas más grandes están en eso. Porque, obviamente, lo ven como un canal más. No lo ven como nosotros lo estamos viendo, ni como lo ven los consumidores o los habitantes de estas redes sociales. Se da más en las marcas de emprendedores. Marcas más pequeñas, como la que tiene mi esposa, como la que tiene la esposa de Pablo, son marcas que donde más o menos es un estilo de vida de quién soy yo y qué estoy compartiendo. Y tú te das cuenta cómo funciona y cómo es mejor. Si la marca, sí creo que una de esas dos marcas, entrar a una agencia, quizás también no sería el mismo feeling que la misma persona. Pero creo que la parte humanizada está mucho en que ahora tú te puedes quejar. Y si no hay un muro donde me responden, hay mucha gente que me va a apoyar y va a ayudarme a conseguir eso. ¿Qué quiero conseguir? O sea, yo en esas redes sociales haciendo una protesta contra una aerolínea de Ecuador. Y bueno, casi me amenazó que iban a demandar y todo lo demás, pero pude, gracias a eso, me invitó en ese tiempo la gerente de la aerolínea a debatir, a decirme por qué hiciste esto, que está haciendo algo malo, qué sé yo. Bueno, entonces, pero imagínate, antes de eso una carta, que incluso dejé una carta en el lugar, nunca la respondieron. Pero en redes sociales hizo un grupo donde decía a esta marca no importan sus clientes y tuvo la atención de estas personas, básicamente del gerente. Entonces, de cierta forma, quizás, bueno, quizás se desvió un poco de humanizar, pero le ha dado ese espacio al consumidor para poder acercarse más a la marca. Sin embargo, es verdad, la marca no se acerca al consumidor y cuando tiene estas preguntas no las responde. Entonces, pero creo que más se ve mucho en los emprendimientos, en negocios que son un poco más familiares, donde atiende directamente quizás la persona o el familiar. Donde se ve más social o más humanizada la marca, como Guau Guau o Blue Peppers. O sea, se ve claramente. Eso como para aportar un poco. Espectacular. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a llevarlos para otro lado ahora. Está como el preconcepto o la idea, rondando en el aire, de que las redes sociales realmente, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, solo sirven para marcas que apuntan a los millennials. ¿Qué opinan ustedes? Acá tengo a Adrián, que es Friel a Snapchat. Mi amigo de Snapchat. ¿Qué opinan de esto? Sí, yo también. Pablo. Te toca a Pablo primero. Yo creo que no hay nada más falso que eso. Ahora hay una moda que todos son millennials, todos millennials, lo más importante son los millennials. Y estamos descuidando a un segmento muy interesante de la población, que son los que tienen más de 40, que son muy activos en digital. Tal vez no son tan activos en digital en la computadora, yo lo veo mucho. Pero ¿saben con qué son muy activos en digital? Con el celular. Hoy en día cualquier persona de 40, 50 o 60 años tiene un celular, tiene un smartphone de alta gama, tiene un buen celular, hace compras por internet, tiene tarjeta de crédito. Y es un público muy interesante. Hace poco estaba leyendo un estudio que salió en el periódico El Mundo de España. Sí, creo que era de España. Bueno, no me acuerdo. Pero el periódico El Mundo, que hablaba sobre los viejennials. Me pareció increíble. O sea, los viejennials, las personas de más de 40, 50 años, súper conectadas a internet gracias a los dispositivos móviles. Y la ventaja que tienen en comparación con los millennials es que tienen más poder adquisitivo, más estabilidad económica, gastan más y es un público muy interesante para las marcas. Entonces, las empresas que están segmentando demasiado a los millennials, se están descuidando de un segmento muy, muy interesante. Obvio que a veces los millennials son más activos, son los primeros en adoptar nuevas tecnologías, nuevos canales. Entonces, a los viejitos les puede costar un poco más, pero ahí llegan. No sé, díganme ustedes, los que estén conectados, que tengan más de 40. ¿No son súper activos en digital? ¿No están aquí conectados con nosotros? Yo lo veo a mis padres, que tienen más de 60 años. Mi mamá es fanática de WhatsApp, fanática de Instagram. Mi papá es fanático de Facebook. Yo soy el usuario de Facebook número uno de Argentina. Y tiene 62 años. Entonces, yo creo que al enfocarnos tanto en los millennials, estamos descuidando a un segmento muy interesante y que además también es muy digital. Estoy completamente de acuerdo. El cliente se puso de moda el tema de millennials y es como que hacia allá vamos, pero es el que no tiene dinero a veces. Bueno, casi siempre. Yo creo que hay diferentes contenidos para diferentes públicos. No hay que descuidar ninguno de esos. Sobre todo, que tiene por el objetivo más alto, que es lo que más interesa, porque es el que va a comprar. Y puede llegar a los dos con un mensaje diferente, pero con un objetivo idéntico. O sea, objetivo parecido o el mismo objetivo. Porque al final quieres que el papá de Pablo, que le compre todos los celulares a él, vea por qué este teléfono es mejor y Pablo lo convence al papá. Entonces, es como leer en el periódico que hay una universidad abierta, que lo lee el papá y ve que es serio eso porque está en un periódico de alta circulación y ya. Es como que lo convence más rápido. Por eso muchas universidades pautan en estos periódicos. Pero es verdad. O sea, definitivamente los meninos son los que usan primero la red social. Por ejemplo, están en Snapchat primero. Están haciendo Instamoments primero que cualquier otra persona, que cualquier viejienes. Pero antes de eso, pero después el papá ingresa a esta red social y por ahí... Bueno, desde mi punto de vista, muchas veces le cambian el concepto. O sea, si están para subir fotos bonitas, ellos suben todas las fotos de varias fotos. Pero sí, hay que fijarse en todas. Definitivamente. Sí, de acuerdo. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver... Tengo tantas preguntas para hacerles que quiero elegir las mejores. A ver, ¿qué opinan sobre este dilema? ¿Hay que estar en todas las redes sociales y hacer lo que se puede? ¿O hay que estar en una, dos, tres redes sociales y hacer un trabajo excelente? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? Una marca, ¿no? Por supuesto. Si abro un Twitter porque quiero tener un cliente con un canal, con ese canal Twitter que es quizás el más óptimo por la rapidez o por la forma más fácil de hacerlo. Por ejemplo, siempre los clientes e incluso en los emprendimientos mismos tú tienes que saber dónde está tu público. O sea, si quieres usar Pinterest o si quieres utilizar Facebook o Twitter, saber qué te da los skills de cada uno. Y si, por ejemplo, Facebook te da un mayor alcance en la comunidad que quieres llegar porque tiene una segmentación y puedes pagar publicidad, pues entonces elijo Facebook. Y si Twitter no voy a obtener seguidores o retweets, pero voy a obtener feedback del cliente para ser ese cliente, pues perfecto, lo utilizo para ese canal específico. Sin pensar que cada uno puede ser para diferentes objetivos o para diferentes propuestas, pero al final igual el mismo objetivo puede ser, ¿no? Pero sí, cuando un cliente, o sea, yo creo que no estoy de acuerdo con que empieces con todas las redes sociales. Creo que cada red social tiene su público distinto y el uso es distinto, el contenido en sí es distinto. No es lo mismo hacer un contenido para Vine que un contenido para Instagram o para Snapchat o para YouTube. O sea, hay gente que se va a tomar el tiempo de ver un video de dos minutos. Así que no, para mí no es así. Es como que debe ser, tiene que tener un objetivo antes de pensar en qué reservo voy a entrar. Y mediante eso, empiezo. Creo que este va a ser el debate menos debatido del mundo, por la verdad que estamos bastante alineados. Pero bueno, de alguna manera eso es bueno, pues significa que las buenas prácticas en definitiva son bastante puntuales. Yo creo lo mismo, o sea, me ha pasado de tener clientes que vienen y me dicen, Pablo, para mañana quiero que abramos los canales sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Glaser, Pinterest, y no sé qué, LinkedIn y no sé qué más. Y yo digo, pero ¿cuál es el objetivo detrás de eso? No, no, para tener más alcance, tener más visibilidad, tener más clientes. Y la verdad es que eso no asegura nada. Como bien decía Adrián, es mucho mejor hacer foco, tener la mejor cuenta posible en Facebook, la mejor cuenta posible en Instagram, tener un Twitter espectacular. Y veo empresas que hacen foco y hacen la diferencia. Por ejemplo, Adrián hablaba de este emprendimiento que, bueno, es parte de lo que hacen, es un emprendimiento que tienen dentro de la agencia, que es Blue Peppers, que está enfocado en todo lo que es bienestar, vida sana, gastronomía, etc. Y creo que ellos tienen mucho foco en Instagram. Y cuando vos haces foco, haces la diferencia, porque trabajás conceptualmente lo visual para ese canal. Pensás lo que funciona para ese canal, para la audiencia ese canal. Y también hay empresas que dicen, bueno, publico en Facebook y que automáticamente se comparta lo mismo en Twitter y en Instagram. Y no está bueno eso, porque cada canal tiene su particularidad. Lo que va a funcionar, la manera de que cuando yo escribo en Twitter algo, o cuando construyo una serie de tweets, es diferente a cómo lo voy a mostrar en Facebook, a diferente a cómo visualmente tengo que impactar en Instagram. Entonces, cuanto más foco hagamos en las particularidades del canal, más éxito vamos a tener. Sí. Voy a encontrar una en la que opinan distinto. ¿Qué opinan, a ver, a ver si acá, qué opinan de los influencers, por ejemplo, que publican sobre productos? Es decir, de las marcas que hacen por ahí product placement o el tema este de, bueno, yo tomo tal bebida, yo me he visto con tal cosa. La gente, ¿se da cuenta de esto o no se dan cuenta? O dice, me doy cuenta, pero como creo en fulano, voy a comprar este producto. A ver, o sea, la gente huele la publicidad a la lengua, a distancia. Y no está mal que hacer product placement o usar influenciadores que muestren el producto o hacer publicidad o hacer promoción. Pero sí que es un equilibrio. Si vos, tus canales sociales son solamente publicidad, son solamente contenido promocional, la gente en un momento te va a dejar de leer, le va a dejar de interesar lo que decís, va a dejar de tener empatía contigo. Es un equilibrio entre ese contenido de valor interesante, atractivo, y el contenido promocional y el contenido del producto. No está mal mostrar el producto, hay que mostrarlo, hay que vender en definitiva, pero hay que tener un equilibrio también con el otro contenido que nos posiciona, nos vincula, nos conecta con nuestra audiencia objetivo. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Yo sí soy de los que no usé influencers. Cuando me dice un cliente que es un influencer, yo prefiero decir, esa plata, métela en pauta, en remarketing, en programática, en mailing, lo que sea, pero no ahí. Porque, ya, pues un influencer es alguien que ya, si lo consideras influencer es porque viste que promocionó otra marca. Entonces, de por sí, los influencers, como quieren dinero, saturan su red. Aquí pasó que le dieron un celular a una de TV y después de una semana la estaba vendiendo. El mismo modelo. Entonces, es como que, ¿cómo queda tu marca ahí? Ahora tienes un problema con su celular que explota, ¿no? Ya saben de cuál estoy hablando. Pero, imagínense, entonces, lo real, yo considero que si un influencer habla de una marca de por sí, ahí es que hay que hacerse, desde mi punto de vista. Sirve, sirve por exposición, sí, ganas a los mejores seguidores, pero que después nunca te dan bola, nunca se van a meter a tu red. ¿Qué pasa? Las amas de casa en su momento seguían aquí a una famosa que sería en TV, pero nunca más, pero no se cuenta en Twitter, la siguieron y nunca más se activaron, conversaron. Entonces, tienes gente que, si somos considerados, estás por una máquina, por una herramienta que te dicen que son fakes, que son falsos. Pero no, no son falsos, son inactivos y algunos han de ser fakes quizás, pero bueno. En todo caso, yo soy en cambio de los que no me gustan influenciadores. Prefiero evitarlos por completo. Si es algo debe nacer la persona. Hay formas de acercarse en el ofensador, por si acaso. O sea, podrías utilizarlo, pero yo prefiero evitarlos porque en cualquier momento esa persona le ofrecen más dinero a otra marca y ¿qué hiciste con lo que dijo uno de tu marca? O peor aún, habla más de tu marca o habló antes de tu marca y no te diste cuenta. Si no haces un web research de eso, es peor. Entonces, ¿yo prefiero influenciadores? No, mis influenciadores son mi comunidad y mis compradores. El que me compra todos los días, no sé, en la tienda, el producto, es mi influenciador porque él es el verdadero boca a boca que necesito. No un famoso que tiene un montón de seguidores y que sabes que no consume esa bebida porque consume algo más caro o a veces no tiene plata para eso. Yo ahí digiro un poco. Ahí vamos a debatir porque a mí me parece que es un buen complemento. Cuando hablamos de crear el ecosistema, la estrategia y tener, bueno, manejar muy bien tus canales propios, invertir en publicidad, tener buenas estrategias en social media, buenas estrategias en contenido, yo creo que poder sumar la pata de influenciadores puede sumar. Porque te puede acercar a un público que no hace clic en los banners, a un público que vos no tenés en tus canales sociales y como que es un complemento. A ver, usar solo influenciadores como única táctica de tu estrategia digital sí está mal. Pero me parece que como conseguir influenciadores o ya sean embajadores o clientes tuyos o lo que sea, me parece que está bueno. Y todo lo que vos decís se soluciona monitoreando mejor a quién contratás, generando contratos. Yo cuando me preguntan, Pablo, ¿cómo mejorar una estrategia con influenciadores? Digo, tenés que tener un contrato. Esto no es un mail o una llamada telefónica. Sino, mirá, un contrato de confidencialidad, un contrato de exclusividad, diferentes cuestiones. Y también un tema de elección. Yo lo contaba la otra vez en el webinar que dimos de influenciadores, Adri. Ahí me llamaron para ser influenciador a una empresa de autos. Y yo soy uno de los mayores defensores de andar en bicicleta en Bogotá. Y todo el tiempo tuiteo en contra de los autos. Entonces, es claramente la agencia que está en esa campaña. Jamás les dio mi perfil. Tú tienes moral. Jamás les dio mis tuits. Claro, entonces yo digo, mis valores no están alineados a los valores de la campaña que ellos quieren defender. Pero hay un problema de que porque no hay monitoreo, no hay diagnóstico. O sea, pero hay un montón de otras personas con X cantidad de seguidores que son pro autos, les encantan los autos y serían increíbles para esa campaña. Entonces, el problema está en la ejecución. No creo que sea una mala estrategia la de influenciadores. Pero si está mal ejecutada, sí, obviamente que no va a traer beneficios, buenos beneficios. Cuando es un todo, estoy de acuerdo. Cuando es parte del todo. Y los contratos, sí. Esa es una sugerencia muy buena. Yo la verdad evito a los influenciadores porque pasa eso. O sea, el problema no es el problema. La ventaja es que tú tienes moral. Los otros no tienen moral. Y coges el celular, le pagan y después lo venden. Y lo venden en su propia red social donde lo comunicó una semana antes. Claro, ahí hubo una mala ejecución de la agencia. Creo que la ejecución es la diferencia, definitivamente. Y bueno, hicieron mala búsqueda cuando tuvieron claramente carros porque tú eres bicicletero a pie y obvio. Hubieran llegado con una bicicleta o qué sé yo. Pero sí, ahí tenemos esas diferencias pero que igual se pueden equilibrar. Totalmente. Me dividieron el equipo. Me dividieron el equipo. Tengo la mitad que me dice, tiene razón Pablo. Y la mitad que me dice, Adrián tiene un punto. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a seguir por acá. Voy a seguir por acá. Seguro que no Pablo es que está aquí. No sé si hay ganador o perdedor. Creo que, bueno, justamente acá pasó esto. Tengo la mitad del equipo que se me sentó a un lado de la mesa y dijo, no, yo me voy a ir a lo de Pablo. Pero la otra mitad que me dijo Adrián. Así que en Twitter pasa lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una frase de la vida que existe hace años que es la típica, la típica que dicen las mamás. ¿Podés pensar antes de actuar? Bueno, hoy por hoy la frase ha llegado a ser, ¿podés pensar antes de tuitear? Bueno, ¿cuánto tenemos que pensar? O sea, ¿hay un porcentaje de improvisación en las acciones de redes sociales o es todo planificado milimétricamente? Yo digo que para improvisar mejor hay que planificar más. ¿Qué significa? ¿Está bueno el improvisar en el momento en social media, la idea que me viene, algo que pasó en el momento, el famoso real-time marketing, el famoso caso de Oreo que se apagó la luz en el Super Bowl y publicaron las galletitas oscuras. Eso está buenísimo. Pero para lograr eso tenés que planificar mucho. Porque no es que de casualidad el equipo de Oreo publicó eso, sino que el equipo de Oreo está preparado para hacer un buen contenido. Estaban listos, trabajando, tienen un proceso creativo ya construido, metodologías creativas. Pasó eso y en cinco minutos tienen la publicación hecha. Pero entonces vos tenés que planificar, tenés que tener calendarios, tenés que tener ideas preconcebidas, ideas preconstruidas, tenés que tener plantillas de diseño. Para cuando llegue el momento de improvisar, estés mejor preparado. Y sobre todo que muchas veces nos pasa que nos sentamos en frente a la computadora y estamos con el cerebro, la mente en blanco, ¿y qué publico? Y por no saber qué publicar, publicamos cualquier cosa. Publicamos mediocre, publicamos la foto del producto, lo mismo de siempre. Yo al tener el contenido, el calendario hecho, cada día que me siento en frente a la computadora ya sé qué publicar. O ya sé el punto de partida para publicar. Y luego, cuando llegue el momento de improvisar, buenísimo, hasta voy a tener más tiempo para improvisar. Entonces, para mí, sí, está buenísimo improvisar, pero si planeás y planificás, va a ser todo mucho más fácil y obviamente el contenido va a tener muchísima más calidad. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que Oreo lo hizo así. Para mí, Oreo pagó para que bajen el switch de la luz. Pero eso es una broma, realmente, porque es como que, bueno. Pero sí, definitivamente, y bueno, yo como más una recomendación. Lo que dijo Pablo es, o sea, no es un golpe de suerte. Puede ser que se haga un golpe de suerte, ojo. Pero si no tienes una comunidad donde ya hablabas así o te conectabas de esa forma, no va a haber un link. Vas a decir, este man está aprovechando de algo. No sé, esta persona. Aquí le decimos este man. Pero sí, nosotros nos pasó algo parecido a lo de Oreo con una marca. Que te dio mal, se equivocó en la cuenta del Community Manager y básicamente esta persona decía que estaba deprimida y nosotros éramos un ron y le contestábamos a la persona que si quiere divertirse, dejar la depresión, tomaba nuestro ron. Automáticamente, nosotros ya hemos hecho varias comunicaciones y habíamos sido constantes en el contenido, en la comunicación, de cómo éramos. Que éramos una marca sin etiquetas, que éramos una marca diferente a las demás. Y cuando lo hicimos, hicimos este paso a, oye, me voy a meter con otra marca y voy a apoyar a esta marca para que dejen de hundirla y me vean que soy, no sé si El Salvador o El Cool o El Buena Onda. Pasó y fue mejor. Y la exposición que tuvimos sobre ese tuit fue mayor a haber contratado, porque trabajábamos con una agencia ATL, haber contratado a varios influenciadores para darles un kit con dos botellas de ron más dos vasos con su cupente de Twitter. O sea, éramos acá, por ahí abajo están las agencias, que es hermosa, es pesadísima. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, esto construyó, los individuos ayudaron a construir, obviamente, este camino y también la marca en sí. Pero no hubiera pasado si no hubiéramos creado, otros manejamos, decimos como un concepto de comunicación, constancia, comunicación, contenido, constancia y creatividad. Es la forma como la que vemos que puede ser este real-time marketing que funciona. A veces mucha gente se une muy rápido y no lo piensa. Y a veces hay tendencias que son crímenes y te puedes unir a algo que estás apoyando o a algo que no esté bien en su momento. Entonces hay que pensarlo bien. Hay que, en sí, al final también hay que pensarlo. Hay que decir, aguanta, a ver, esto de verdad me voy a meter. Y marca tiene que hablar, esa es otra cosa, que marca tiene que hablar sobre esto. O sea, se va la luz en el Super Bowl aquí en Ecuador. Nadie ve al Super Bowl. O sea, lo vemos porque se pone como de moda un poquito. Pero a nadie le interesa el Super Bowl en Ecuador. Entonces voy a poner a decir qué pasa en el Super Bowl. O sea, no. Muchas marcas le hicieron el Super Bowl, vamos a ver qué pasa. A lo mejor se va la luz. A lo mejor se va esto. Y tenían prediseñado quizás en su mente o un equipo hacerlo así. Pero no siempre. Real-time es real-time. Pasa cualquier cosa. Ahorita puede pasar algo. Y alguien va a aprovecharlo. Entonces, al final de cuentas, tienes que tener todo lo que dijo Pablo. Una planificación hace que puedas improvisar de una forma responsable y que la marca se vea cool. Y que la marca tenga más sentido y diga, ah, si tú eres él, no el típico que invitas a la fiesta y toca guitarra y toca mal. Y porque se aprendió la canción de Nirvana antes de venir y le pediste una de Radiohead y dijo, no, no me gusta Radiohead. Entonces, básicamente te vas a ver así si no tienes un entrenamiento o una constancia. A ver, a ver, a ver. ¿Para usted sirve realmente, para una marca, la famosa curación de contenidos, el tema de seleccionar contenidos de otros y republicarlos? ¿O hay que generar todo contenido propio? Lo dejé de escuchar a Pablo. Sí, yo también. Hagámosle así. Sí. ¿Pablo? ¿Ahora? Ahí va, ahí va. Le decía, disculpad que me adelanté, Adri, pero es un tema que siempre toco en las clases, que me toca dar en las conferencias y tienes un equilibrio. Disculpen que voy a pitar lo mismo de antes, pero de alguna manera que no podemos estar todo el tiempo publicando contenido comercial, promocional, hay que crear contenido de valor. Ese contenido de valor no puede ser solamente curaduría de contenido. A ver, lo más fácil es hacer curaduría de contenido, porque yo no tengo que tener mi propio equipo editorial, no tengo que yo sacar las fotos, no tengo que yo crear el contenido de cero. Pero yo no puedo estar todo el tiempo publicando el contenido de los demás, porque tengo que crear mi tono, mi posicionamiento. Ahora todas las empresas de comida quieren publicar videos como Tasty o publican los videos de Tasty, que se dice famoso. Y en algún momento tenés que crear tus videos, tu tono, tu manera de mostrar las cosas. Entonces, está bien hacer curaduría, pero que sea un porcentaje de tu estrategia de contenidos. Hay un gran porcentaje que tiene que ser contenido tuyo, solo tuyo, propio. Y ahí vas a hacer la diferencia. No sé, Adri, ¿qué pensás? Sí, para mí el contenido, nosotros estamos aplicando ahora algo que me gusta mucho, que es que existen comunidades. O sea, sí, estoy de acuerdo con Pablo, sí, obvio digo. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Pablo. Pero mucho más allá de las tendencias que pueden existir, como los videos que hay de Tasty o cualquier otro. O los videos, me acuerdo que ahora todo el mundo dice, quiero un video de Playground. Bueno, una referencia que hay, hay otros videos, pero que salen las letritas, el video sale y salen letritas. Sabías que hace cinco años y te pones a leer algo que nunca hubieras leído si hubieras estado en un post, así de largo. Y todo el mundo quiere ver un video de Playground porque es la forma de que tengas un contenido, no sé, como que de moda. O bueno, también funciona. Pero yo creo que podemos usar los contenidos de otras comunidades, y me refiero a comunidades, para así llamarlo, como siempre todo el mundo lo llama, offline. Nosotros hace poco estamos creando varios eventos donde invitamos a otras comunidades a unirse a nuestra marca y que de hecho no nos va a costar más caro que armar una nueva comunidad. Por ejemplo, un amigo que viajaba desde California, desde México hasta Ecuador, entregando filtros para gente que no tiene acceso a agua potable. Una marca acá de gasolinera dijo, yo le propusimos, oye, apuiciamos estos filtros y sé tú la que recibe y le da combustible a este proyecto, aparte porque ellos iban en carro, combustible a este proyecto para que termine de hacer su cometido. O sea, entonces, ese contenido ya estaba creado. Era un contenido que él tuiteaba, habían hecho un wow for me, habían hecho un montón de cosas, un montón de campaña para captar donaciones. Y era un contenido que no estaba en redes sociales así en sí, pero se lo podía tomar para tus redes. Es la forma como la que yo creo que podemos curar contenido. Y es contenido de valor que todo el mundo pide. Yo creo que es contenido de valor y no sé a qué se frenen con eso muchas veces, porque a veces es como que tuiteamos lo que, no sé qué valor se les viene, pero en todo caso es como que creo que podemos adoptar estas comunidades y cambiar el mundo. Porque jamás en la vida yo me hubiera imaginado que una marca de gasolinera hubiera usado algo como agua, para purificar el agua. Y este cliente ahora cada vez quiere hacer algo nuevo con el tema de responsabilidad social. Entonces, ahí los contenidos están y las comunidades existen. Tenemos que unificarlas a nuestras marcas o a nuestros proyectos para hacer uno solo y crear estas integraciones que creo que pueden cambiar un poco el mundo y dar un granito de arena un poco más, mucho más allá. O sea, me acuerdo que estuve en el Ojo, vivía en América hace años y vivía un colombiano, que no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo su frase, que decía, la publicidad me cambió la vida. Ahora yo se la quiero cambiar el mundo. O sea, yo también quiero hacer lo mismo. O sea, quiero mandar un mensaje donde pueda hacer un cambio diferenciador en la comunidad o con la marca que estoy manejando. Y eso es lo que muchas marcas están haciendo. Y al menos acá en la gente lo estamos haciendo cada vez más porque creemos que es la forma de conectarlo todo. Si mi cliente está feliz, haga menos. Y bueno, eso es como mi parte sobre el tema de cobrar contenidos, no solamente de social media, sino contenidos que están afuera, de gente que ya está haciendo algo. Muy bien, no podía desmutear. A ver, ya estamos sobre el tiempo, pero les voy a hacer una preguntita más y luego vamos, que tengo el celular prendido fuego, más o menos, de la cantidad de actividad en redes sociales, en Twitter sobre todo, que hay muchas preguntas para ustedes y muchos mensajitos, muchos mensajitos lindos para ustedes. Pero voy a hacerles la última pregunta. Quiero que me digan un do y un don para redes sociales. O sea, quiero que me digan algo que para ustedes es el mejor tip que escucharon y algo que es como, no hagas esto, por favor, si tenés un poco de cariño por tu marca. Yo creo que un gran do es trabajar con objetivos y persiguiendo objetivos de negocio. O sea, cosas que impactan en el negocio de la compañía. O sea, que un poco el punto de partida del debate fue el tema de las ventas. Un gran do es perseguir objetivos de negocio. ¿Está bien tener muchos seguidores o tratado de tener muchos seguidores? Sí, está bien, pero es una prioridad. Con esto, por favor, no publiquen. Pablo Dimeng lo dice que tener muchos seguidores está mal. Al contrario, tener muchos seguidores está buenísimo. Claro, pero tiene que ser secundario. O sea, vos podés tener muchos, yo conozco muchas cuentas, muchas empresas con miles de seguidores y no mueven el negocio, no mueven la caja registradora. Y yo conozco cuentas chiquitas, pequeñas, porque tienen un nicho, tienen a la audiencia adecuada y venden. Tienen contacto, generan prospectos. Entonces, el primer gran consejo que puedo dar es que trabajen con objetivos de negocio. Tengan en grado qué quiero lograr. O sea, ¿para qué quiero que social media me ayude? El gran don't o el no hagas es que no estés dispuesto a invertir. Hace poco usted estaba en una conferencia para pymes aquí en Bogotá, Colombia. Y una persona, un empresario pyme levanta la mano y me dice, Pablo, todo muy lindo, pero ¿cómo hago todo esto social media? Gratis. Yo digo, mirá, lamentablemente no existe. Tiempo, dinero o talento humano, algo vas a tener que invertir. No queda otra. Las cosas no suceden por magia. Facebook no es gratis, Twitter no es gratis. Los canales sociales parecen que nos engañaron. Como se abren de manera gratuita, pensamos que todo es gratis. Y al contrario, hay que tener muy buenas estrategias, invertir equipo para que las cosas pasen. Si no, nada es mágico. Ari, espero que me superes. Por eso lo dijiste primero. Bueno, sí, de acuerdo con Pablo de nuevo. Pero bueno, mi dúo es, llega a la comunidad, que básicamente siempre es tu target o tu posible comprador. Porque eso te va a llevar a algo más. O sea, te va a llegar a que puedas vender lo que quieres vender si es que ese es tu fin. Que bueno, en el caso es el fin de todos los que están en redes sociales, las marcas sobre todo. Y en una comunidad hay que saber llegar a la comunidad. Entonces ya lo hemos hablado sobre qué formas hay y creo que muchos sabemos de las formas que hay. Para mí es la comunidad, yo creo que es el corazón de todo. La comunidad es el target, la comunidad, llámelo lo que es, la comunidad es la marca, la comunidad. Para mí la comunidad es el corazón de todo y parte de todo desde ahí. Porque cuando tú vas a pensar que vas a publicar esa semana, eso es en tu comunidad. Estás pensando que vas a vender, pero ¿cómo le vendo esto de una forma diferente? Bueno, voy a crear algo para ellos, para que ellos se encuentren que este contenido de valor me dé algo. Quizás sin esperar que sea siempre así. Y creo que no, también coincido mucho con el tema de que no es gratis. Y creo que también el marketing digital, como lo conocemos, ha muerto desde hace mucho tiempo. Y no es que tradicional era así y es un medio más. Yo lo repetí y lo dije justo ahora, sí es un medio más. Pero creo que el pensar que el marketing digital es publicar todos los días, poner ads todos los días, o simplemente es como parte de lo que tengo que hacer siempre, quizás es un don desde mi punto de vista de que, ok, no porque estar ahí vas a crear algo. Hay que saber estar. ¿Y cómo estar? ¿Y dónde estar? Eso nos lleva a qué red social, con cuánto voy a hacerlo. Y ahí va todo el tema de comunicación, constancia, contenido y creatividad. Eso. Muy bien. Bueno, mientras que voy buscando algunas preguntas desde Twitter, ¿me pueden contar cuál es su red social favorita del momento y por qué? Twitter es la mejor del mundo mundial. Yo soy muy Twitter, me encanta Twitter. Es a la que le dedico más tiempo, donde publico más, donde contesto todo el tiempo. Me cuesta mucho Facebook. Lo uso es obviamente para mis clientes, por el trabajo. Me tocó dominarla y usarla un montón por el trabajo. Llevo demasiado tiempo usando Facebook, pero más por mis clientes. Snapchat, nada, lo mismo. Adrián me enseñó a usarla. La uso más por un tema de los clientes. Me pasa lo mismo con Instagram. Me gusta Twitter. A mí me gusta mucho escribir. No soy muy bueno con las fotos, no soy muy bueno con lo visual. Pero sí me gusta mucho escribir. Entonces siento que en Twitter hay como, es como el verdadero 2.0. No sé, hay un nido y vuelta que me encanta. Me da pena como que ahora hay mucha gente que está dejando usar Twitter o que no es tan activa. Pero a mí realmente es el canal social que más me gusta. Tengo una foto. A mí, mira, antes era súper fan de Snapchat. Ya no lo uso. Y yo pensé que InstaMoments no lo iba a lograr. Pero ya soy más InstaMoments que Snapchat. Twitter, hay muchos haters. Aquí menos en Ecuador es tanta negatividad. Y ya es como que ya, o sea, publicamos una campaña, publicamos algo, es como que están viendo el error mínimo. Mucho de fútbol, mucho de decisión. Pero sí, antes me gustaba más Twitter. Creo que si tengo que elegir entre una, o sea, ahorita elegiría Instagram por la nueva opción de Snapchat que hay. Y yo creo que también es bonito Pinterest. Te abre un poco esta parte que todos tenemos por dentro. Siempre digo que si tú quieres ser, o sea, un hombre debería tener Pinterest para poder complacer a su novia o a su esposa porque va a saber todo lo que quiere, porque la mujer es lo que más hay en Pinterest. Entonces, me quedaría con Instagram en primer lugar. Segundo lugar, Snapchat. Tercero lugar, Twitter. Facebook obviamente me gusta, pero ya pasó. Es como que la tengo, me gusta, pero no soy tan fan. Sí. Pablo, ¿ahí apareció tu perrito dándote un beso? Sí, me estaba acosando básicamente. Me está pidiendo que le abra la puerta. Fue para hacer la competencia. Adrián, que estaba hablando de tener una parte cute. Dijo así, mira. Me está pidiendo que le abra la puerta y como no le presto atención, pobrecita, se me tira encima. Muy bien, te hizo sumar puntos. Muy bien. Exactamente. A ver, vamos a ver desde Twitter. Pegó mucho lo de Die Genials, fuertísimo. Tengo mucha gente que dice, se olvidaron de nosotros. Hay como mucho reclamo ahí de que las marcas se olvidaron a ustedes. A ver, a ver, a ver. Dice, ¿qué desventajas ven en las empresas que no tienen un perfil de social media, claro, y los colaboradores o empleados sí utilizan muchas redes sociales? Para mí desventaja de competencia. Como Adri no te entendí. Para mí desventaja de competencia. O sea, es la que hay. Sí, lo que pasa es que hay también empresas como que por X motivo, no es que yo no soy de esos absolutistas que dicen, no, sí o sí hay que estar en social media. Depende. Por ahí los objetivos de negocio, de comunicación, de marketing, los encontramos en otros lados. La verdad que depende. Hay empresas que por X motivo no encuentran en social media un beneficio porque su negocio, no sé, es muy técnico, muy específico, o está muy detrás de escena, es muy B2B, no sé, lo que sea. Entonces, por ahí no necesitan social media para cumplir sus objetivos de negocio y comunicación y no utilizan los canales. Y por ahí sí los empleados los utilizan. Ahí sí lo que está bueno igual, aunque la empresa no publique contenido y no tenga canales para publicar el contenido, es monitorear. Está bueno monitorear para ver lo que dice la competencia y lo que hacen los empleados. Pero a mí me parece mal. Depende mucho también del tipo de negocio, el tipo de cliente que se tenga. La verdad que eso es algo que puede variar mucho dependiendo de un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Depende de la industria. De acuerdo. A ver, a ver. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal más? Puebla, ¿no? No, no, no. A ver, acá tengo una. Por ahí es más como de marketing digital o marketing online o marketing en general, pero la vamos a hacer igual. Dice, ¿qué tan conveniente es hacer alianzas con la competencia para promover nuestros servicios? Pregunta dura. Está buenísimo hacer alianzas. No sé si necesariamente con la competencia o con empresas que venden lo mismo que nosotros. Pero generar alianzas para mover tus canales sociales está muy bueno. La otra vez está viviendo una campaña de KitchenAid, ¿no? Esto de todos los elementos de cocina, procesadora, licuadora. Que había hecho una alianza con un montón de blogs y cuentas en Instagram con foco en gastronomía y recetas para publicar contenido en conjunto. Está bien, no es la competencia, es un aliado, pero está muy bueno. Yo creo que ese tipo de cosas funciona muy bien. Bueno, siempre Pablo, ahora que estamos trabajando más con Pablo, él siempre ve la parte como que, ok, Compartamos todo. Compartir con las competidoras, sí, pero ¿qué? Depende de qué vas a compartir. Creo en la fusión, o sea, es decir, alianza está bien, porque tú tienes siempre, vas a tener una, por así decirlo, un core business. Mi core business va a ser, no sé, yo soy programación la mejor, por ejemplo, y Lyca es la mejor en creatividad. Mi programación quizás no está tan buena como la de estas personas que son más programadores. Una fusión podría crear una buena intención de visitación para una marca súper grande, versus a que yo trate de competir con alguien que es un genio en programación, versus a que yo trate de competir, o ellos trate de competir con alguien que quizás se defiende mejor en creatividad, por no decir la palabra genio en creatividad, porque no, para mí el programador también es creativo, porque crea un sistema que es más funcional quizás que una idea que dura un año, dos años, pero la aplicación puede ver toda la vida. Entonces, es complicado poder, en su momento, poder mezclar estas competidoras, pero si hay un objetivo que es, yo toda mi vida voy a vender esto, y tú esto, perfecto, quedan reglas claras, como dicen, conservan amistades, dice mi abuela. Pero mucho el tema de hacer co-branding o cooperación con marcas está muy bueno, porque eso es prácticamente añadir más cosas a tu comunidad, o a lo mejor más players a la comunidad, donde vas a generar algo, o sea, es imposible que yo pueda generar una comunidad de blogs, o sea, KitchenAid, ni con todo el mundo va a poder hacer lo que han hecho todos los blogueros ahora. Entonces, pero ¿qué hace? Se une a esto y genera una mejor conversación, y eso es aprovechar las comunidades que ya existen para que mi marca se pueda potencializar en ese momento y pueda generar más exposición y pueda generar mejores. Pero es complicado. No sé si Pablo, si te fue tu cámara, pero no sé si te escuchabas, que yo te decía un poco sobre eso, sobre que el tema de competitividad, al menos aquí en Ecuador, no pasa siempre. Justo hoy, a las 3, nos reunimos, vamos a reunirnos todas las agencias digitales, porque queremos que estamos trabajando en conjunto para, imagínate en un momento, comprarle a Facebook una pauta más rebajada, a Twitter, a Google, decirle queremos mejores reglas, queremos mejores participaciones en nuestras campañas, qué sé yo, y 5 agencias que dominen el mercado en Ecuador, por así decirlo, puedan formar esta intención de colaboración para un mejor negocio, está bueno. Y hay cosas que puedes vivir, en ese caso sería una de esas. Y sí, se puede, pero con reglas claras, para que nadie se haya herido en su momento. Totalmente. Creo que si con las, con las caras claras se puede hacer, creo que está bueno, también obviamente la industria de las agencias, porque son muy diferentes a otras industrias, creo que también es muy parecido a lo que contestábamos antes, depende de la industria. O sea, no es lo mismo la industria de las agencias, que por ahí hay más colaboración, que en otro tipo de industrias, que por ejemplo en telecomunicaciones, que se mapan, ¿no? Entonces, yo creo que depende de mil factores. Está bueno generar alianzas en el mundo digital, sin lugar a dudas. Es muy parecido a lo que, yo creo que ustedes con Doppler lograron este evento, tener muchas alianzas, con un montón de empresas que los ayuden a difundir esta gran iniciativa. Eso está bueno. Inclusive con un montón de empresas amigas, aliadas, etcétera. No siempre es tan fácil. Y con la competencia, aún más. Entonces, hay que ver, dependiendo del objetivo de la campaña, dependiendo de lo que estemos buscando, dependiendo de la audiencia también, pero es una alternativa que tenemos que tener en cuenta. Siguiente pregunta. Hay muchos comentarios. Ah, están a full, están a full. A ver, hay muchos comentarios aparte de preguntas. Acá hay uno que dice, Pablo Dimeglio Rules. Otro dice, ¿cómo yo arranco Twitter y hay gente que ya deja? Uh, acá hay un piropo. Me encanta la sonrisa de Adrián. Uf, ¿qué pasó ahí en el medio? Se mezcló una. Bueno, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, chicos. Bueno, ya, por suerte, los dos son muy, muy activos en Twitter, así que van a poder responder. Hay gente que les pregunta si tienen... Sí, totalmente. Yo sé que no da tiempo para contestar todas las preguntas a veces, pero que no duden. En lo personal, siempre contesto todo en Twitter, así que no duden en escribir por ahí, que estaremos contestando. Sí, sí. Acá, como justo les decía, hay una persona que pregunta, vamos a hacer dos más, dale. Hay una persona que pregunta si ustedes tienen mentores o marcas que ustedes sigan o que ustedes se inspiren o admiren. Sí, yo tengo tres o cuatro. Desde el punto de vista, así como más gurúes de Estados Unidos, así, yo soy un fanático de una persona que se llama Seth Godin. Voy a publicarlos todos por Twitter después. Hoy, Seth Godin es el autor de varios libros, es como el Philip Kotler moderno del marketing actual. Él tiene un libro muy bueno, se llama Tribus, se los recomiendo muchísimo. Tiene un libro que se llama Vaca Violeta o Vaca Morada, espectacular. Les recomiendo mucho Seth Godin. A mí me gusta mucho Jay Baer. Tiene un libro que se llama Utility, que para mí es clave en esta industria. Muy, 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 muy bueno. Creo que obviamente es un libro diferente, un libro espectacular. Y acá más en el local, yo soy muy admirador, o sea, fue mi gran mentor en mi vida profesional. De una persona que se llama Darío Diamant, él es de Argentina, fue mi jefe cuando yo trabajaba en la agencia en Buenos Aires. Él sabe que lo admiro mucho, pero su Twitter es de Diamant, como Diamante, si no es final, para que le hagan un quote ahí y me ayudan a mencionarlo, porque si no dice que después nunca lo tuiteo. Él es como mi, ha sido mi mentor en el mundo, en el mundo digital. Y es otra persona que, que la verdad admiro mucho, mucho por lo que hace y mucho por lo que, por lo general y por lo que sabe. Yo siempre digo que es una de las personas que más sabe del marketing digital en Latinoamérica. Pero como les comentaba, les recomiendo mucho los libros de Seth Godin y de Jay Barron, creo que están muy, muy buenos y son gente que sabe bastante. Yo, a ver, me gusta mucho, me inspira mucho el tema de TED. La plataforma Wobby, también, que lo vi en canal de televisión y después vi que existía en internet. Y en Wobby conocí a Kevin Roberts, que es un tipo genial en marketing, fue el que hizo el video del monito tocando batería, que fue uno de los videos que, primero se viralizaron, por así decirlo. Di David Loga, que es un publicista que está metido ya cada vez más en marketing digital. Hay un libro que me gusta, lo estaba buscando, que es este aquí, que se llama Un buen creativo producitario. Habla desde varios puntos, desde cómo armar tu currículum, hasta, bueno, de cómo funciona la agencia en sí, una agencia, pero eso es más para agencias, para alguien como creativo o creativo. Y bueno, ya no está con nosotros, pero Steve Jobs es la inspiración de cada contenido. Creo que es como, es llevar eso más allá, es no descansar hasta que quede lo más perfecto humano posible. O, en caso de que sea algo tecnológico, tecnológico. y también, yo admiro mucho a Pablo de Imelio, a él lo conocí como profesor y nada, para mí, para mí es alguien con quien puedo, puedo debatir muchas cosas, no siempre en social media, pero, pero sí debatimos muchas cosas, pero, pero esos, esos son, esos son los que, me acuerdo ahorita, porque hay, ahora hay un montón. De verdad que, para mí, para mí, creo que, todo ser que esté trabajando en social media o en esta línea, o quizás que sea creador de contenidos, es, es, es maravilloso, o sea, es alguien que te enseña algo, no, no puedes sacar todo, yo no puedo decir que, la Biblia es Steve Jobs, o sea, él es el que tienes que seguir, no, está Kevin Rorke que te dice que el marketing, el marketing ha muerto, ya, y está el libro de Freakonomic que, por Steven y, y, que escrito, es como que, o sea, hay muchas cosas que descubran, ¿no? Pero para inspiración, TED, los TED y Wobby es muy bueno, hay encuentros profesionales increíbles en, en este, en este tema, en todo, creo, en marketing, publicidad, comunidades. Bueno, chicos, les quiero agradecer, de, de todo corazón, el hashtag MMS2016, les escribieron un montonazo, también los han arrobado ustedes, los han mencionado, así que, nada, les gustó ser parte de este, no debate. Sí, estuvo increíble. Nadie nos preguntó, decirle la cualidad de otro, pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. De mi lado, agradecerle, agradecer a todo el equipo de Doppler, diré, y de todo el equipo que hace posible el evento, me gracias Sol por toda la buena onda, y por la ayuda para, moderar este panel. Adri, un gusto como siempre, nos veremos en Ecuador muy pronto, y, y nada, nos seguimos, vamos conectados vía Twitter, y, y un abrazo grande para, para todos. Sí, gracias a Doppler y Sol, y, y gracias a Pablo por, por repartir con, con altura. a todos. Este es el debate del año, o no, o no. Chicos, muchas gracias, nosotros, si los invitamos a ustedes a ser parte del MMS, es en parte porque admiramos su trabajo, y sus opiniones, y cómo se manejan en el mundo del marketing online, así que les agradecemos de todo corazón que se hayan copado, se hayan sumado, y que hayan sido tan honestos en sus opiniones. Un gustazo, que estén muy bien, y muchas gracias, un saludo a todos los que están online. Vale, bueno, chicos, muchas gracias, un beso, los dejamos. Gracias, chao. Gracias. Gracias.